La semana pasada, informe especial, le trajo a usted uno de sus especiales Elecciones 2015, Luces y Sombras, de Mario Estrada. La emblemática figura de este personaje está íntimamente ligada a la figura de Alfonso Portillo y el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco FRG. Estrada es recordado por su gestión como secretario de la Sede Sol, una entidad creada a dedo por el entonces mejor amigo del presidente Portillo. Desde la Sede Sol, Mario Estrada protagonizó sendos escándalos de corrupción y tuvo enfrentamientos con miembros del Frente Republicano Guatemalteco. Además, fue gestor de un escándalo cuando sus aspiraciones políticas lo llevaron a utilizar lo que parecía el logo y las siglas del desaparecido partido Unión del Centro Nacional que Jorge Carpio Nicol había fundado. Recientemente, este empresario oriundo de Monjas Jalapa ha figurado en la vida pública nacional como jefe de la bancada de la Unión del Cambio Nacionalista, UCN, la cual lo llevó al Congreso y en las elecciones pasadas contó con el apoyo incondicional del expresidente Alfonso Portillo, quien desde prisión, en un video, pidió el apoyo para Estrada. Y así, la UCN se logró agenciar en un cuarto lugar. Con el regreso de Alfonso Portillo a Guatemala, luego de purgar una condena en la cárcel de Estados Unidos, mucho se ha especulado sobre Estrada y su entrañable mejor amigo, Portillo. Sin embargo, a la fecha, pareciera haber un distanciamiento entre las dos figuras más reconocidas en el oriente del país. Mario, me llamó muchísimo la atención haciendo trabajo de investigación de Meroteca. Uno descubre que por esos años, en 2000, cuando Alfonso Portillo llega y toma posesión formalmente como presidente, muchísimo de los eferregistas, lo ven a usted como el poder tras el trono. Se habla inclusive, meses después, de una fragmentación y una división en el partido donde ellos se denominaban los eferregistas y los portillistas, inclusive en los medios de comunicación, los portillistas apadrinados o dirigidos por Mario Estrada. Cuénteme un poquito de todo este movimiento y qué fue lo que pasó adentro del partido. ¿Por qué estas dos corrientes? En todos los partidos políticos existen celos, existen diferencias. Yo ya era eferregista porque fui candidato a diputado por el FRG por Jalapa. Yo fui, después de haber perdido una elección con UCN, hago mi paso al FRG, hablé con toda mi base partidaria y aceptan que yo me involucrara de lleno al trabajo partidista. Le quiero contar que fui candidato a diputado siendo director general de una campaña. Yo no fui a hacer campaña a Jalapa como diputado. Yo me dediqué a hacer campaña nacional, manejando la estrategia de campaña con Alfonso y solo iba de lunes a martes o miércoles a Jalapa a proyectarme, a seguirme proyectando con mi gente. También rompimos récord porque a las diputaciones se ganaban con 7 mil votos y yo gané con aproximadamente 30 mil votos la diputación en Jalapa. Y ese trabajo de provisión que hice, ya siendo eferregista, porque me convertí en el secretario general departamental del FRG en Jalapa. No me vieron tal vez algunos eferregistas así, como el hombre que ya pertenecía al FRG, que era del FRG y también siendo amigo de Alfonso Portillo. Yo a Alfonso le tengo mucho cariño, yo sé que él no tuvo nada que ver en esto. Alfonso a mí siempre me demostró que su amistad siempre fue muy clara y fue muy transparente. Él actuó como presidente de la República, siempre respeté la decisión de él, no hice movilizaciones, no hice nada porque no estaba aferrado a un puesto. Yo lo único que quería era el bienestar para todos los guatemaltecos y quería que se hiciera una muy buena administración en el gobierno. Sin embargo, cuando uno comienza a hacer todo el análisis de la hemeroteca, comienza a ver muchísimos escándalos de malversación, acusaciones de corrupción. Por ejemplo, se les indica que durante el primer año se manejó un presupuesto de aproximadamente 248 millones y que de esto el 80% era invertido en gastos de funcionamiento, en computadoras, en vehículos, en oficinas, en salarios y un 20% se destinaba únicamente a esos pobres. ¿Es esto realidad y qué fue lo que pasó cuando esa prensa y la media directamente atacan que no se estaban cumpliendo con las funciones para las que había sido creado Césol? Es que precisamente ahí es donde viene, creo yo, la distorsión de la información y creo que fue más mediático el escándalo. Se hablaba que Césol había trabajado 400 millones de quetzales, todavía algunos medios lo manejan de esa manera. Quiero contarle, Silvia, que la realidad es otra. Lo que se manejó en Césol fueron 170 millones de quetzales, de los cuales 90 ya estaban comprometidos con UCE y UNEPSA, las dos unidades que pasaron a formar parte de la estructura de Césol. Césol no tenía estructura, había que construir una estructura y esa estructura se construyó a nivel nacional. Eso nos llevó un tiempo, nos llevó aproximadamente cuatro meses. En mayo fue cuando realmente empezó a funcionar Césol. Para eso había que crear un fondo de organización y fueron aproximadamente 30 millones. No fue un escándalo, una inversión tampoco enorme que se diga, mire todo el dinero y todo el presupuesto se llevó en armar la Césol. No, fueron aproximadamente 30 millones en montar 22 coordinaciones departamentales en todo el país, más la sede central de Césol. Luego de que usted sale, sabemos que al día de hoy no existe ningún proceso penal en contra de suyo. El Ministerio Público desestimó muchos casos contra la orilla, le otorgó los finiquitos. Sin embargo, en los medios de comunicación se reporta la compra de su casa por 6.4 millones, que resultó también siendo un escándalo, porque decían, ¿cómo un funcionario que en Césol gana 14 mil quetzales puede tener el suficiente dinero para adquirir una vivienda en Mistermosa por este monto? Cuénteme un poquito de esto que fue uno de los últimos escándalos ya en esta fase final. Eso es algo agradable y me encanta, porque un medio de comunicación escrito lanza y manda fotos de mi casa donde yo vivo, pero esa casa la compré yo antes de estar en el gobierno. O sea, esa casa fue comprada antes, o sea, no la compré estando en el gobierno. Yo soy un empresario con trayectoria. Yo tengo 24 años, 25 años de ser empresario. O sea, y el gobierno de Alfonso hace 16 años que tomó posesión. Y cuando yo llegué, o sea, yo ya tenía un patrimonio construido dentro de todo eso. Mi casa de Jalapa, la casa de acá de Guatemala, otros bienes que yo he tenido antes de llegar a la Secretaría y otra cosa más, que me decía, no la declaró en la declaración de prioridad. Ese fue el escándalo. Exactamente. Y le quiero contar que yo no la podría declarar porque la casa no estaba a mi nombre. La casa está a nombre de una sociedad anónima. Entonces, esa casa, si hubiera estado a mi nombre, yo con gusto lo hubiera hecho. Todo lo que estaba a mi nombre, claro que yo lo declaré. Y hubo transparencia dentro de la información que yo trasladé. Todo lo que estaba a mi nombre, claro que yo lo declaré. Y en Informe Especial continuamos con la segunda parte de Luces y Sombras de Mario Estrada. Hablábamos en el programa anterior sobre su paso por la Sede Sol, cómo al final usted inclusive logra obtener sus finiquitos. Me llama muchísimo la atención porque en aquellos días vemos voces como, por ejemplo, de la diputada Anabella de León, Roxana Valdetti, Ninet Montenegro, diciendo que todos estos finiquitos habían sido obtenidos gracias a que usted gozaba de tráfico de influencias. ¿Qué hay de este tema? Bueno, no podría haber tráfico de influencias porque yo voy a la segunda diputación, gano arrolladoramente la segunda diputación, solicito, sin haber ido yo personalmente a pedir el finiquito, sino que mando una carta donde le cedo autorización a una persona que me lo vaya a tramitar. Y así es, y lo obtengo. Yo ni siquiera me hice presente a la Contraloría. No existía en ese momento, le quiero contar, una relación muy estrecha entre el Contralor de ese entonces. Lo conocí en una oportunidad nada más. No influyó el hecho de ser diputado en ese entonces. Posteriormente, pues, siguen habiendo cambios en la Contraloría y reparos, pues, ninguno. Y yo siempre he estado y estuve a la espera de que pudiera suceder algo. Fui director del Ministerio de Finanzas Públicas. Tampoco hubo ningún reparo en el Ministerio de Finanzas Públicas. Manejé fondos en el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, como diputado ya no los manejé, pero no sé qué tipo de tráfico de influencias pudo haber habido en ese entonces. Roxana no era diputada en ese entonces, Anabella sí. La última fase del FRG, sus últimos años, fueron de muchos desgastes, de muchos escándalos de corrupción. Inclusive, después del año 2002, una decena de visas fueron quitadas por el Departamento de Estado a muchísimos funcionarios. Otros más van a prisión. En esos momentos, ¿cuál era su relación con el FRG? Bueno, cuando yo fui diputado del Congreso de la República, mi relación se mantuvo siempre. ¿Por qué? Porque yo quería apoyar a mi amigo, el presidente. Y lo estuve apoyando durante los cuatro años que él estuvo ahí. Si bien es cierto, hubo un distanciamiento durante un periodo de tiempo con el presidente, porque me quedó un poquito de sentimiento por haber cerrado la secretaría, no por haberme quitado a mí de secretario, sino porque era una secretaría que le permitía al pueblo de Guatemala estar muy de cerca y en contacto con la realidad nacional. Entonces, en ese momento me distancié un poquito de tiempo de la actividad del partido y también del gobierno de Alfonso Portillo. Un nuevo partido político que comienza a crear una gran controversia con la familia Carpio y particularmente con Karen Fischer, que inclusive llegó hasta la última instancia en los tribunales de justicia acusando la que usted estaba usando, los colores y las siglas de la extinta Unión del Centro Nacional. Cuénteme un poquito por qué escoger las siglas, los colores de este partido y cómo estuvo todo este litigio penal con la familia Carpio y con Karen Fischer. Eso es muy interesante, exponérselo al pueblo de Guatemala y gracias a Dios ya quedó claro con Karen. Y luego de la razón en su molestia, yo fui muy respetuoso con ella cada vez que me hablaba y la verdad que me hablaba de una manera muy colérica en sus momentos, pero la respeté, siempre fui muy respetuoso con ella y le aclaré una situación y también quiero argumentar lo siguiente. Nosotros tuvimos varias reuniones, les quiero contar que todos los coordinadores de Cedesol de todo el país, de los 22 departamentos, se quedaron con nosotros. Teníamos reuniones cada 15 días en varios departamentos, manteníamos la estructura de Cedesol a nivel nacional y nos reuníamos cada 15 días o cada mes en diferentes departamentos. Entonces surge la idea de un día, de hacer un partido político y propusimos que cada quien llevara un símbolo y llevara un nombre. Primero elegimos el nombre. Poníamos bastantes nombres y un día surge la idea, Unión del Cambio Nacional. Bueno, el nombre ya estaba, pero no podíamos irnos con el nombre completo, entonces había que simplificar el nombre con las siglas y, coincidentemente, UCN. Entonces, después el símbolo, llevaban una luna, unos llevaban un sol, otros llevaban, en fin, hasta un tecomate, de todo llevaban. Entonces viene esa Unión del Cambio Nacional y cuando vemos que se simplifica en UCN, bueno, pues la UCN antigua tuvo historia, la UCN antigua. Y de la cual usted había participado. Y de la cual yo había participado, sí. De una u otra manera, yo participé en esa antigua UCN. Y todos los que participan en un partido político, de una u otra manera, existe una identidad y en su corazón existe un sentimiento de cariño hacia la institución en la cual uno participa y le da la oportunidad de estar. Entonces, vamos con la ruedita de colores. No podemos, porque el Tribunal Supremo Electoral no lo permite, porque hay que pasar 10 años antes de hacer un nuevo partido y poder utilizar el Tribunal. En ese momento, le quiero contar que decimos, bueno, hagamos algo parecido. Y la verdad que UCN resulta que cambiamos el orden de los colores y sale un centro. No es la misma ruedita, las mismas siglas sí, y no es el mismo nombre. Es totalmente diferente y legalmente no existía ninguna prohibición. También en ese orden quisiera preguntarle quiénes de sus antiguos colegas emigran con usted a la formación de este nuevo partido. ¿Quiénes son las personas que al día de hoy todavía lo acompañan? Bueno, el caso de Sidney Shaw, de la antigua UCN, el fundador de la antigua UCN. Ahí está como secretario general junto con nosotros. Marvin García Buenafue, que inicia el proceso. También está ahí. Y muchísimos secretarios generales departamentales que están con nosotros. ¿Quiénes son sus cinco hombres o mujeres claves en este proyecto? Bueno, para mí todas las mujeres son claves. Pero ahí sigue Sidney Shaw, mi secretario general junto. Tengo cuatro secretarios generales de los juntos. Omar Najera, Sidney Shaw, Jorge Passarelli, el licenciado Sergio Morales Lorenzana, que fue compañero mío en la diputación. Y muchísima y muchísima gente más que está dentro del partido. Estamos presentando Informe Especial. En McDonald's, la vida es magnífica. ¡Mmm! ¡Magnífica! ¡Ahora con tocino! Para desayunar, deliciosos hot cakes, acompañados del mejor café. McDonald's me encanta. Las llaves, ya se las hay. Autocolote, creció y te ayudó a cambiar tu carrito. Cúmplete Colote Quinceañero, creció y te ayudó a darle la fiesta que ella quería. Construte Colote, creció y te ayudó con la remodelación. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Porque ahorrar es bueno, pero ahorrar donde tu dinero crece más es mejor. Abre tu cuenta hoy en cualquier agencia de Banco Industrial y mira crecer tus ahorros en grande. Banco Industrial, siempre de tu lado. Estamos presentando Informe Especial. Usted fue, como lo decía en el programa anterior, el estratega de la campaña de Alfonso Portillo, que lo lleva a la presidencia, una estrategia que sin lugar a dudas dio resultados. Cuéntenme un poquito en qué consiste esta estrategia y si usted la piensa implementar en este 2015. Bueno, voy a aprovechar. Primero, contarle que el diseño de la campaña lo hice por completo. Me dedicaba a trabajar 22 horas del día, solo dormía dos. Me daba la noche trabajando en ello. Por favor, quiero enseñarle esto. Aquí están los manuales de cómo diseñábamos la campaña, dónde había que llegar, a quiénes había que llegarles. Aquí está todo. Lo guardo acá. Cómo visitar, a dónde íbamos, por qué íbamos a ese lugar. Aquí está la estrategia, porcentaje de votos por cada aldea, de cada uno de los municipios. Está todo el país trabajado acá. Tenemos todo el país donde tenemos número de votantes. Cómo movilizar a esa gente. Sabíamos y estimábamos cuántos votos podríamos sacar. Y quiero contarle... Aquí pareciera que usted hizo un censo de aldea por aldea de todo el país. Sí, tenía los datos de cuánta gente estaba empadronada por cada una de las aldeas. Qué aldea nos daba más votos, hacia dónde había que llegar. Y si había que visitar una aldea, pues había que ir a ella. Y si no, nos quedábamos en el casco central del municipio. Y tratábamos de movilizar a las personas que llegaran al casco del municipio. Eso lo manejábamos con nuestros candidatos alcaldes o coordinadores municipales para que el mensaje de Alfonso llegara al lugar. Pero previo a eso, durante tres años y medio, visitamos todo el país. Porque teníamos el tiempo suficiente para poderlo hacer. Después se nos facilitó la campaña. Y ese trabajo lo hicíamos. Unas veces manejaba Alfonso, otras veces manejaba yo. Y hacíamos dos vehículos. Nosotros íbamos en un vehículo solito los dos. Y atrás venían dos de seguridad con nosotros, acompañándonos. No había llevado mucha seguridad. No habían recursos para manejar un despliegue muy grande de seguridad. Siempre nos respetábamos, nos encontrábamos en la carretera con campesinos. Nos parábamos a platicar con ellos. Llegábamos a la aldea a veces a ver un partido de fútbol. Ahí le hablábamos a la gente. Llegábamos a un municipio, en un saloncito. No crea que previo a la convocatoria manejábamos grandes multitudes. Entonces, no, 50, 100, 200 personas, así íbamos. Ahora veo que... Un plan hormiga. Un plan hormiga. Ese plan lo llevamos. Entonces, la gente ya conocía a Alfonso, conocía el mensaje de Alfonso, a pesar de que ya lo conocía. Además de que ya lo conocía de la campaña anterior. Pero como la campaña que él hizo anterior fue muy corta, porque no le dio tiempo recorrer todo el país. Pero durante esos tres años y medio sí dio tiempo de poder llegar a todos los guatemaltecos. Y Alfonso Portillo, en la segunda campaña, ¿de alguna manera habrá incidido en el voto que usted tuvo? Porque es interesante cuando uno ve estadísticas. En la elección pasada, usted obtuvo 17 diputados. De estos tres diputados, pues, le fueron teóricamente arrebatados. Se los quitaron. Usted se paró quedando con una bancada de 14, una bancada similar o superior a la del partido líder. En ese momento usted se perfila ya en un cuarto lugar con un partido patriota, con una Sandra Torres, Eduardo Zúger. Su persona y Manuel Balizón son los que ocupan ese espectro. ¿Podría haber influido Portillo en que usted consiguiera estos 14 diputados que son tan importantes para el Congreso? Nosotros ganamos realmente, ilegalmente, 17 diputaciones. Nos fueron arrebatadas tres diputaciones y nos dejaron solo 14 diputaciones. Ganamos 22 alcaldías de todas las alcaldías que teníamos. Entonces, obtuvimos 400 mil votos en todo el país. Yo lamenté mucho que Alfonso, cuando habló, o tal vez no transmitimos el mensaje de Alfonso con mucho más tiempo de anticipación. Fueron pocos días los que el mensaje de Alfonso salió. Fueron como cuatro días lo que estuvo en el aire, el mensaje de Alfonso. Porque si el mensaje de Alfonso sale con mucho más tiempo, el resultado hubiera sido otro. Probablemente hubiéramos llegado a los 800 o al millón de votos. Mario, sin embargo, vemos a este portillo, como le comentaba antes, de mancuerna suya y siempre a la par suya. Y me llama mucho la atención que ahora que él regresa de los Estados Unidos en la conferencia de prensa que da en el aeropuerto, dice muy claramente que a pesar de que tienen una amistad, hay un distanciamiento hacia su persona. Yo le quiero preguntar, y quisiéramos oír su versión, cuál es su relación en estos momentos con Alfonso Portillo luego de que él regresa de los Estados Unidos. Bueno, voy a decir lo que he dicho. Para mí, Alfonso es mi amigo. Para mí, Alfonso es mi amigo. Y creo que yo para él también soy su amigo. Dijo que políticamente habían diferencias. Eso fue lo que dijo. Pero políticamente hay diferencias. Estoy muy claro, declaro que hay diferencias. Si hay diferencias en el matrimonio entre hombre y mujer, después hablan y se ponen de acuerdo. Entonces, si hay diferencias en el matrimonio, ¿cómo no van a haber diferencias en los pensamientos políticos? Pero también cuando hay diferencias políticas, hablando uno se entiende. ¿Y cuáles pueden ser estas diferencias, Mario? Hasta el momento no las conozco. Las diferencias políticas no las conozco. ¿Habó algún distanciamiento entre usted y Alfonso Portillo en este lapso que él permaneció en prisión? No. No hubo ningún. Que yo sepa, no. No ha habido ninguna. Hemos hablado por teléfono un par de oportunidades. Ya nos vamos a reunir. Vamos a platicar. También en esa misma línea le quiero preguntar, ¿usted estaría anuente a que hubiera alguna Asamblea Nacional Constituyente o una reforma a la Constitución, como Portillo y otros candidatos lo han planteado? Hay que, hay algunas reformas que hay que hacerle a la Constitución, pero hay que analizar qué tipo de reformas son las que se le tendrían que hacer a la Constitución. Hay artículos petreos que no se pueden reformar y eso está muy claro. Claro, claro, no sé hasta dónde la CC podría permitir que se tocara o se manoseara la Constitución Política de la República. Hay que ver sobre qué temas habría que trabajar las reformas a la Constitución Política de la República. Tal vez a la reforma al organismo judicial podría ser una cosa, fortalecer algunas instituciones del Estado a través de esa reforma de la Constitución Política de la República. Pero es un tema muy profundo a la cual hay que ponerse varios técnicos y especialistas en la materia, hay que ponerse a trabajar. Su relación con Suri Ríos. Usted me ha hablado muchísimo del general, pero sabemos que adentro del FRG de los años 2000 la figura de Suri Ríos era muy importante. ¿Cuál es su relación con ella? ¿Cuál fue y cuál es hoy día? Mire, Suri Ríos es una mujer muy inteligente, una mujer muy guapa, una mujer que conoce mucho del tema político, una mujer que tiene su liderazgo. Yo la respeto muchísimo. Quiero contarle que últimamente si hubo algunas discrepancias en la relación, pues yo me he reunido con ella. Últimamente logramos entendernos en la relación política. Yo la admiro mucho, de verdad. Muy pocas mujeres con la capacidad que ella tiene y con el carisma que ella tiene. Ella tiene su caudal electoral, al cual yo respeto y yo la valoro muchísimo a ella también. ¿Habría posibilidad de algún tipo de alianzas con Suri Ríos? Claro, si es por el bienestar del país, claro que sí. Si no nos unimos, el país no va a salir adelante. Tenemos que concluir un solo país. El país está polarizado, el país está dividido. No podemos seguir trabajando proyectos personales. Tenemos que presentarle al pueblo de Guatemala un proyecto de nación que resuelva los problemas reales del país. Y eso pues no se ha dado. Yo estaba dispuesto a someterme a esta evaluación, que fuera el pueblo de Guatemala quien decidiera quién podría ser el candidato a la presidenta, quién podría ser quien llene y cumpla con los requisitos que el pueblo de Guatemala demanda para que fuera un presidente que llevara el mejor planteamiento y resolviera los problemas del país. Su relación con la prensa, cuando uno ve trabajos de hemeroteca, se le acusa a usted, por ejemplo, en el año 2003, junto con el exdiputado Mario Rivera de haber retirado algunos programas del aire cuando se criticó al Jueves Negro. En el año 2005 se le acusa de haber retirado el noticiero Guatevisión, ya que usted era accionista de la empresa Cable Universal de Jalapa. ¿Qué de Cable Universal? Exacto, TV Cable Universal de Jalapa. Cuénteme un poquito sobre su relación hacia la prensa, el tema de la censura de la que se le ha indicado. ¿Cuál es realmente su postura frente a los medios de comunicación? En ningún momento existió ninguna censura. Yo siempre he sido muy respetuoso de la prensa, tengo muy buena relación con muchos periodistas. Se aclaró esa situación, yo se lo aclaré al director general de Guatevisión en ese entonces, porque se había retirado, dice que se había retirado en ese momento del aire el canal. Se les demostró que, y no lo demostré yo, porque yo en ese entonces nunca he sido director ni he sido gerente de ninguna empresa de televisión. Yo he tenido o tenía muy buena relación en ese entonces con quienes estaban dirigiendo esa empresa y les pedí que aclararan y mandaron el receptor de la señal que estaba descompuesto en ese entonces. Pero se malinterpretó que yo había sacado del aire este canal de televisión. Por otro lado, decían que yo había censurado y había sacado algunos programas locales de la televisión a algunos periodistas, porque no se acomodaban a mis intereses, totalmente falsos. Después le pregunté yo al gerente general de la empresa y le pregunté que por qué los había retirado. Y me contó que los había retirado porque no habían pagado su espacio durante dos años. Estamos presentando Informe Especial. En McDonald's la vida es magnífica. ¡Mmm! ¡Magnífica! Ahora con tocino. Para desayunar, deliciosos hot cakes acompañados del mejor café. McDonald's me encanta. Crecí Tecolote. Creció él y también tu negocito. Boda Tecolote. Con lo que creció, te ayudó a realizar tu boda. Verano Tecolote. Con lo que creció, te ayudó para tus vacaciones. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Porque ahorrar es bueno, pero ahorrar donde tu dinero crece más es mejor. Abre tu cuenta hoy en cualquier agencia de Banco Industrial y mira crecer tus ahorros en grande. Banco Industrial, siempre de tu lado. Estamos presentando Informe Especial. Informe Especial. Hay un caso que mencionaban los pobladores de Jalapa que sucedió en el año 2003, cuando la policía desalojó a un grupo de pobladores de la finca Los Ceboines, una finca que usted junto al presidente Portillo habían entregado y que oficialmente para estos pobladores posteriormente no se dio esta compra, los acusaron de invasión y fueron desalojados. ¿Qué pasó en este caso donde hubo serias críticas hacia ustedes por no haber otorgado esta finca? La finca se entregó. La finca se otorgó. El dinero, el presidente Portillo lo dejó en un fondo para que esa finca se comprara. Y al final la finca se compró porque el recurso estaba ahí, el dinero estaba ahí. O sea, no hubo ninguna... Yo fui el primer interesado en que esa finca se comprara y hice la gestión hasta el presidente de la República para que ese fondo se diera. Mire, en los pueblos se dan muchas cosas. Se dan muchos chismes, muchos dimes y diretes. Hay que tratar de desgastar la imagen de una persona que ha construido una imagen a través del trabajo, de las buenas acciones. Y entonces siempre hay adversarios políticos que tratan de desgastar la imagen llevando rumores. Su relación con el fútbol. Sabemos que usted estuvo muy ligado al Deportivo Jalapa durante 16 años. Muchos dicen que esto le habría valido también obtener una figura política valiéndose del fútbol. Cuéntenme hoy día cómo está su relación con el fútbol, ya que usted fue uno de los dirigentes más reconocidos en Guatemala, en esta área. No, Silvia, nunca fui dirigente. Siempre fui colaborador. A través de mis empresas llegaron algunos apoyos al Club Deportivo Jalapa, del cual en un momento, porque yo soy así, cuando yo me propongo algo, trato de que sea bueno y cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Siempre quisimos ascender al equipo de Jalapa. Se había construido un estadio y un estadio de un representativo, pues como que no tenía mucho sentido. Entonces nos propusimos, construimos el estadio, teníamos un equipo al cual yo respaldé y apoyé muchísimo. Nunca fui dirigente ni miembro de ninguna junta directiva. Me dediqué a conseguir patrocinios a través de algunos amigos que llegaron al Deportivo Jalapa y también alguna de mis empresas también le brindó ese respaldo al equipo. Lo hicimos campeón de la primera división dos veces, ascendió a Liga Nacional, fue campeón dos veces de Liga y fue campeón tres veces de Copa. Entonces hubo siete campeonatos que se ganaron con el equipo. Dieciséis años, cansa, de verdad cansa muchísimo estar en esta actividad. Decidí retirarme, también apoyamos muchísimo el ciclismo de Jalapa. Jalapa ha dado muy buenos ciclistas, apoyamos muchísimo. Apoyé también el básquetbol en mi tierra. Me ha encantado el deporte. Y creo que si se hace deporte y si se apoya a la juventud, se trata de alejar a los jóvenes de los vicios y de la delincuencia. ¿Qué no volvería a hacer Mario Estrada en el 2015 en la política? Apoyar proyectos políticos que no representan algo bueno para el país. ¿De quién se mantendría alejado? Yo creo que no es ético hablar específicamente de una persona. Yo trataría de buscar lo mejor para Guatemala. ¿Cuáles serían los tres ejes angulares de su propuesta política? Hay que apoyar a todos los guatemaltecos. Hay que mejorar la economía de todos los guatemaltecos. Eso es algo muy importante. Hay que apoyar el campo para evitar la inmigración de la gente del campo hacia la ciudad. Para venir a engrandecer el anillo de pobreza y extrema pobreza que existe en la ciudad. Hay que llevar el desarrollo al interior de la república. Hay que apoyar educación y salud. También tengo el tema de la seguridad porque el guatemalteco quiere vivir en paz y quiere vivir con tranquilidad. Usted ha hecho dos intentos por llegar a la presidencia. Primero quedando en el sexto y luego en el cuarto lugar. ¿Por qué Mario Estrada quiere volver a competir? Y le pregunto, ¿cree usted que con la venida de Portillo los guatemaltecos pueden esperar algo? Fue quinto y cuarto lugar. Y soy el verdadero segundo lugar. Porque a mí no me prestaron votos. Los votos que sacó la UCN y Mario Estrada son votos de UCN. Y ese es un voto duro de UCN. Entonces, a mí no me prestaron votos. El verdadero segundo lugar. Nosotros ganamos realmente 17 diputaciones y 22 alcaldías. Hoy, pues, hay una política muy atípica. Hay algo que se le está presentando al pueblo de Guatemala que no es como las últimas cuatro elecciones en la época de Alfonso Portillo, de Oscar Becher, de Álvaro Colón y de Otto Pérez. Hay un segundo lugar que es muy inconsistente y que eso no representa un verdadero liderazgo. ¿Por qué estoy participando yo nuevamente? Estoy participando porque veo que hay una gran oportunidad de hacer realidad el sueño de muchos guatemaltecos. Y la propuesta nuestra, hoy por hoy, es la más real. ¿Buscará a Mero Estrada una alianza con Alfonso Portillo? Bueno, me encantaría muchísimo, me encantaría muchísimo, de verdad, entenderme y llegar a un acuerdo con Alfonso. Yo voy a ser muy respetuoso de él, si quiere o no quiere participar y con quién quiere participar. Pero nosotros tenemos una estructura a nivel nacional muy fuerte, muy consistente. La elección pasada, yo tuve un resultado de 400 mil votos, solo con el centro y el nororiente del país no tenía nada en el suroccidente. Hoy la fuerza de UCN es el suroccidente del país. Muchas gracias, Mario. Y a usted, querido guatemalteco, a través de estas dos entrevistas, usted ha tenido muy de cerca al candidato Mario Estrada de UCN. Usted tiene hoy la información, usted tiene hoy la capacidad de discernir y de elegir al mejor. Estas fueron las luces y sombras de los candidatos presidenciales 2015 en informe especial con Silvia Gereda, llevándole todos los meses a un candidato para que usted tenga la información, verás, de primera mano. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Lo invitamos a que la próxima semana siga con nuestros programas de investigación. Y me puede localizar en Twitter, ese Gereda, Facebook Silvia Gereda Valenzuela. Todos los programas están online, www.canalantigua.tv. Su voto es importante. Su voto cuenta. Usted debe de participar, debe discernir y debe de elegir al mejor. Seguimos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!